La película se llama Buscando al Comandante Andresito, es el relato, como lo dice el título, de una búsqueda de un personaje que está escondido de la historia oficial argentina, que fue un guaraní que peleó en defensa de los actuales territorios de corriente y de misiones defendiendo un proyecto de país distinto al que se terminó llevando adelante, que fue el de José Artigas. Se llama El Proyecto de los Pueblos Libres, donde Andresito junta el fundamental, que fue justamente el de comandar a las tropas de guaraníes que enfrentaban a los portugueses que se venían cruzando el río Uruguay, sobre todo en la zona de lo que hoy es Misiones y Corrientes, básicamente. No se enseña en las escuelas toda esa parte de la historia, o se pinta a Artigas como un héroe uruguayo. Y Artigas adoptó a este guaraní, a Andresito, como su hijo, dio su apellido, y Andresito peleó junto con los guaraníes en defensa de ese proyecto. Los originarios, los gauchos y los mulatos es como que no formaron parte de la historia oficial. No te cuentan por ahí que Cabral era un negro, era un mulato, y que el 80% de la sangre derramada por la libertad de América ha sido de los sectores más populares. Entonces, esa gente parece no tener lugar en la historia oficial. Entonces, si se puede hablar de eso a partir de la película, en este caso sobre un originario, bueno, buenísimo. Y sí, además tener a Víctor Heredia es un plus, un gran gusto y un privilegio haber trabajado con Víctor, y además que multiplica el efecto y la llegada de la película. Trabajamos con él, donde él además de poner la música al documental, yo como siempre digo, le puso el cuerpo al trabajo, se comprometió con el personaje de Andresito, y creo que fue ideal tenerlo además, porque es una figura de una coherencia a lo largo de los años impresionante, ¿no? Víctor realmente es alguien que ha mantenido su ideología y su discurso, que no lo ha modificado y nos pareció ideal tenerlo con nosotros. Víctor Heredia lo que hace es recorrer las rutas donde anduvo Andresito, las rutas del Mercosur, como solemos decir nosotros, incluso hasta acá en Buenos Aires, en Uruguay y en la zona litoraleña de Argentina, incluso Brasil, recolectando datos que haya quedado del personaje con historiadores de todos estos lugares. A eso le hemos agregado además una reconstrucción pictórica del artista plástico correntino, Eugenio Lett, a los cuales le hemos dado un movimiento con la computadora para darle vida a este personaje y poder ilustrar lo que fue la época, ¿no? Buscando con Andresito es un documental que surgió de un proyecto dentro de cine de hacer documentales de los héroes del bicentenario en todo el país, ¿no? Entre ellos a nosotros nos tocó ganar el concurso por la provincia de Corrientes, y lo presentamos hoy aquí en el espacio de la memoria, estamos muy contentos de estar aquí, yo como correntino no había ingresado al recorrido de lo que fue la ESMA, ¿no? Así que la verdad que estoy conmovido, hicimos el recorrido por lo que fue el centro con el destino de detención, y sinceramente ha sido una experiencia increíble, y además presentando la película aquí con alumnos de escuelas y con mucha gente que se acercó a ver la película, así que nos parece que es el rescate justamente de esa historia escondida, y en un lugar que simbólicamente es muy fuerte, verdaderamente encomovedor. Lo hemos pasado en muchos lugares, pero estamos conmovidos de estar acá, verdaderamente. La película, por suerte, está teniendo un recorrido muy interesante a nivel festivales, en breve estará basándose en un festival en Bogotá, un festival de cine originario en Colombia, en Ecuador, y en diciembre está en el Festival de Cine de La Habana, Cuba, que también nos pone muy contentos verdaderamente, y estamos hoy con la expectativa puesta en nuevos festivales, que ojalá la película siga recorriendo, se pasó en Paraguay, se pasó en Brasil, en Uruguay y en diversos puntos de la Argentina, y esto permite que este personaje se empiece a conocer y a difundir. Bueno, la presidenta Cristina hizo mención a la película en su Twitter también, y como siempre digo, le echó un farol de luz sobre un personaje que estaba muy escondido, si no olvidado, de nuestra historia.